Que banalista, la puta madre, weón Que banalista, weón Y muy buenas Como vengan, youtube, weón, que ahora es la cámara Y es un nuevo video, un nuevo vlog para ustedes Y como saben, y yo amo Konami cuando hace estas cosas Konami me dio un video nuevo Si chicos, hoy día salió, bueno, no hoy día Ayer en el momento que estoy creando este video Salió la lista de prohibidas Y limitadas para lo que es el TSG Que se hace vigente ya el 5 de febrero, el día que se está Publicando este video Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a ver Las cartas baneadas, limitadas Y no limitadas Porque bueno, ya en este caso No hubieron semilimitadas, así que pasemos Con las cartas Vamos a partir con las baneadas chicos, vamos a ir con la primera La primera carta chicos y es Blackwing Gofu Esta carta, como dijimos ayer en el streaming de Vipers Gaming Que era una carta que estaba bogeada en el formato En el tema de que estaba cuando el cambio, antes del cambio regla Estaba de bien, o sea, era un monstruo que caía Dejaba dos tokens, en el Metal Force lo aprovechaba y al 100% Pero si no querías los tokens en el Tromazo No los tirabas y luego hacía el Synchro Lo que querías con él ¿Qué pasaba entonces? Ahora es un monstruo que usaba mucho para bajar un monstruo muy fuerte De 2300 con ella misma Un monstruo cero ataque que se vuelve a 2300 Y más que eso, es la cantidad de posibilidades Que te daba gracias al spam de Lynx Que generaba Era una carta muy buena que se bugueó Al cambio de reglas aumentó su poder Yo lo dije en el video de las cartas más usadas Para bajar es Lynx y yo les dije Que también era una carta peligrosa GoFu por fin se fue baneado Otra de las cartas es Dandelion Dandelion es una carta súper súper buena Es una carta que la verdad merecía estar baneada Jeff Jones nos mostró al inicio el formato O el cambio de reglas Que se podía hacer un combo grotesco gracias a Dandelion Y después de que viniera el Lynx Aromage El monstruo iba a tener más potencial Además que esos dos tokens Podían ser devastadores para poder hacer un spam muy rigolino de Lynx Ahora sí que sabemos que tal vez no lo merecía Tal vez sí, tal vez no A mi parecer es una muy buena carta baneada La verdad no tengo problemas con Dandelion Es una carta que está bien donde está ahora Porque es muy muy buena La otra carta baneada es Leveliter Desde 2011 vienen pidiendo el baneo de Leveliter Siete años Leo me dijo tal vez puede ser más No sé, desde el Turbo Trichula Que se viene pidiendo baneo a Leveliter Por fin, después de siete años Para ustedes Porque a mí me importó un pico Porque Link Kuribur no existía en estas tierras Fue baneado ¿Tendrá sentido o no? Ya, la verdad En este punto no importa Porque Leveliter está baneadísimo Al punto de que llegara lo que es Link Kuribur a TSG Y ahí, qué bueno que esté baneado Pero por ahora, como que no Y bueno, a Colami igual le importa mucho más El formato TSG estadounidense Que el latino No, no solo nos mira como escoria Así que Leveliter Al menos para los estadounidenses Sí está bien que esté baneado Porque es una carta igual Que puedes aprovechar muy bien Con lo que es Link Kuribur La otra carta que yo les dije, weón Yo les dije que era una carta que O a cero o a tres Es Maxi Maxi es una carta tóxica Es una carta saquera Es una carta Es una handtrap Básicamente horrible O sea, no es horrible En el sentido de que es mala Es demasiado buena Que llega a ser ajerosa, weón ¿Por qué? Porque como estaba uno Tu mazo, digamos No sé Un mazo especial summon Maxi Y tú quedabas Con un cringe horrible Asqueroso Y decías Es que mierda este tipo Con tanta suerte Entonces Por esa es la lógica A tres Porque así no te da Tanta regga la ropa Es una carta que está a tres Y nivela el juego Porque La idea de Maxi Es que como el juego Es tan estúpido Tienes que hacer algo Que el juego no deje de ser estúpido ¿Ya? Entonces Ahora está a cero Que es la otra razón De que No te van a ganar con Maxi Ahora vas a tener que jugar La handtrap Lo malo es que los mazos No meta y phone Jugan siempre Maxi Para intentar ganar Un poco de draw power A ver Ya no va a estar Así que ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En todos los profes que hago Maxi Ahora nos queda un espacio de libertad ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que es como una carta como Dean De propósito Y las otras dos cartas baneadas Sí Muchos me preguntaron Darkross ¿Cómo estás? ¿Viste la lista? ¿Qué opinas? Weón El Magician ¿Te lo tocaron? Y que sí ¿Por qué? Porque Skull Crobat Joker Se fue baneado Estuvo a 3 Luego a 1 Luego a 3 Y luego a 0 Konami por fin se dio cuenta Que Skull Crobat Joker Es una mierda No una mierda Es una estupidez de cáncer Es un cáncer ¿Por qué? Busca Magician Performada para el Busco Dice Básicamente es un buscador genérico Para 3 arquetipos Los 3 arquetipos más fuertes Los de Pendulox Contra Metalfus O sea Es un cáncer Literalmente Este monstruo Será demasiado bueno Era un normal muy potente Y tiene 1.800 de ataque ¿Qué mierda te está pasando? ¿Por qué 1.800 de ataque? 1.500 pues Para que al menos el buscador más genérico Tenga poder de ataque Pero no 1.800 ¿Qué mierda? Al menos ya está baneado No me molesta Porque yo sabía que iba a pasar esto Es una carta demasiado buena Hay que ser un poco críticos Con uno mismo Sabemos que está jugando Sé que estoy jugando Para Pendulum Magician Y sé que es una carta muy bonita Al igual que Doble la Iris Doble la Iris Es una carta también Demasiado buena ¿Y por qué? Me dirán ustedes Primero es una escala 8 buscable con Doliz Alliance Nivel 4 Oscuridad Te busca magias Pendulum Graf Te busca trampas Pendulum Graf Es rentable como sea Y te da el efecto de Dodice A cualquier especulación Oscuridad ¿En serio? Es una carta súper súper buena Y te permitía poder entrar Con la Time Pendulum Graf Turno 1 Siempre que lo robaras Para reventarlo Siempre Y si no te lo podías reventar Con Sorcerer Hacías Tornado Y te lo reventabas Y después le reventabas A una loculante Siempre ibas a poder hacer El efecto de Dolay Siempre No importa si es primero o segundo El efecto de Dolay De buscar una Time O una Star Era demasiado Demasiado brutal Para mi parecer Perfecto Yo hubiera tocado Harmonixing Pero Demasiado Demasiado Bueno el baneo Si no tocaron la trampa Pero si tocaron Al buscador de la trampa Lo cual Una chuladita Y eso fueron las cartas baneadas Chicos Pasemos con las cartas limitadas Y la primera carta limitada ¿Por qué ser honesto? Pero vamos a ponernos Un casquito de seguridad En mi caso un gorro Porque vuelve Apple Clifford Towers Te mamas Konami ¿Por qué? La torre Apple Clifford Towers Es el monstruo Que era la insignia Del deck Turbo Klee Que pega 3000 de ataque Es inmune a todo Que tenga nivel menor O rango menor a él Y es inmune a hechizos y trampas Se invoca con 3 tributos Clifford Y la verdad Es una pasada De verga Güey Güeyon Es buenísimo Torre O sea Ahora tenemos que ayud Me voy a robar Tanto hype Si si Nos que ayud Hazme robarlo De la misma forma Que tenemos que robar torre Ah no Es buscable ¿Cachai? Towers Es una brutalidad De cartas Son 3000 de ataque Puro y duro Te saca cartas de la mano Te saca lo que sea Torre Volvió Y yo voy a poner Como Tresca Juner Cider Porque Es una mamada ¿Ok? La siguiente carta Que he mencionado En un video Llamado Los Starters En el Yu-Gi-Oh Es Grindr Golem Grindr Golem Es una carta Que en lo mi personal No me gusta Que esté tocada A uno ¿Por qué? Porque no está Security Dragon Es una mierda Que tocará En la carta Pero Tiene sentido Tal vez Tal vez En Flame Destruction Como importación De SG Venga Security Dragon O lo metan En cualquier pack Random Que llegue Por aquí Durante el año Eso puede ser Un indicio De que va a llegar Este monstruo A lo que es TSG Así que puede ser Una medida preventiva Y dejarlo a uno Es como Bien Porque Ahora Están testeando Como con Gofu Y si se llega A pasar de verga Igual que de Gofu Si van a dejarlo A cero Se lo Digo al tiro La otra carta Que también dejaron A uno Es Dama Juggler Yo siempre Siempre lo dije Helado está baneado Juggler mínimo Déjenmelo a uno Sin helado Juggler no es nada Está lo mismo Y que hizo Konami Me escuchó Conchó tu madre Weón Volvió Dama Juggler Ahora el motor Blinian Tiene un poquito Más de potencial Porque al hacer Ya el combo Pre-aplante Ya siempre te quedas Con un mono Vas a tirar A la serafinita Y luego vas a tirar Juggler Con efecto de Juggler Lo remueves Buscas hacktricket Invocas hacktricket Y luego haces más Efectos Está bueno Está buena la jugada Porque te haces jugar Hacktricket Y hacktricket Puede caer en especial Entonces como que No hace un mal robo Sobre todo en mazos Que se hagan Hacer spam O descartar Dama Juggler Con el pre-aplanta Papá O sea De que estaba hablando Dama Juggler Volvió Weón Que bonito Lo veo Esa carta De que te está Así que Dama Juggler Se fue a uno Otra carta que también Se fue a uno Fue Firewall Dragon No Muchos no me creían No Es que no hace nada En el meta No hace que te cazan Basura Lo cual No es tan equivocado Lo último Pero Firewall Dragon Es una carta Demasiado Demasiado Estúpida Tiene un efecto Muy absurdo Y no estoy hablando Del efecto Culeado De recuperar O levantar No Estoy hablando Del efecto De invocar Desde la mano Cuando se ve Una carta Que está rodeando Al Firewall Dragon Que mierda De efecto Es ese Que estupidez De efecto Es ese Debería haber estado A uno Apenas salió Una carta Una carta Muy buena Es una carta Sin sentido Y que bueno Que se vaya Y ha ido A uno Para los jugadores Para el Spiral Resort Se ha ido a uno No sé que tan significativo Sea para los jugadores Spiral Que esta carta Se haya ido a uno O sea Entiendo que si ya Partes con el campo En la mano Olvídate del combo De la Master Plan Porque no te va a buscar Las cartas Cuando vayan al cementerio Y vas a tener que hacerte La idea de buscar Slipper Con las cartas Que tengas en mano Porque si no Te va a cargar Hay dos versiones De jugar en Spiral Que es el Gulli Second Y jugar la versión Con Dark Spiral Que ya sería Para ir primero Porque ese es combo No sé Sé que la versión Ahora Dark Spiral Es tendiendo a ser mejor Pero no sé Que tan bueno Que el Spiral Tendría que aún Ver duelos O testearlos Sé que igual Tiene mucho mucho potencial Para quedar igual En el meta Así que No se pongan tan felices Por favor Porque igual el mazo Es bastante Bastante bueno Y cuando cae el Liver Con la Ruzor Papá Una chulada Una chulada Y por último En las cartas limitadas Tenemos el retorno De dos clásicos Muy clásicos Como no No Cine Rata No Cine Rata No Porque esto Si las ponías de rata La primera carta Es Monster Reborn Monster Reborn Monster ¿Quieren escuchar la otra? Soren Yudme Monster Reborn Huevan Monster Reborn Repide cualquier monstruo De ese momento Soren Yudme Ni haga cualquier cosa Pagando la mitad De tu punto de vista ¿Qué son? ¿Qué son? La mitad de tu punto de vista Pobre Ni hagan lo que sea Reborn Reborn Revido lo que sea Es una carta Perfecta en el Mirror Match O sea En un Mirror Match Reborn ¿Qué tengo que decir No puedo decir nada De estas cartas Me retiro Bueno no me voy Así que vamos a pasar Con las cartas A dos No mentira ¿Verdad? Que las cartas A dos No fueron en este caso Porque Konami no se fue Con rodeos de cartas Así que pasemos Con las cartas A tres Entre ellas Está Artefacto Moral Touch Jugadores Artefacto Sean felices Le regresaron La espada azul A tres Y si ya me imagino A todos esos niños Armándose hat Tocándomelo en torneo Porque ahora se encuerda Entonces Pero bueno Ahora La siguiente carta Es Black Luster Soldier Enviado Del Inicio O enviado Del fin No me acuerdo El Black Luster Soldier Que cae Pese al rombo Viendo en luz Y en oscuridad ¿Qué pasa en este momento? Nunca me Cuando salió No sé qué a tres Dije que era una estupidez Dije que era una burrada Y lo sigo pensando Que mierda ¿Por qué tirara Al Envoy A tres? La siguiente carta Es Cartrooper Y Cartrooper A tres Machine Duplication Más Cartrooper Son menos Once cartas En tu vaso Aaaaaah Thunder King Ray J También se me voy a tres Y ya me imagino Mazos con Triple Inspector Surfista Triple Thunder King Oh ya me imagino Unos control Así Cuáticos Porque Surfista Y es una buena carta Y le pasa por encima Oh Que buenas cartas Loco Que buenas cartas Y la otra carta Es Brianna Tiene rata La verdad Rata es como el pico Así que Esta tres da lo mismo Eh La otra también Es Brain Control Que también Rata Whatever Y Mind Control Que En serio No hacen nada O sea Vas a robarte un monstruo Y vas a robarte un monstruo Y vas a robarte un monstruo Y lo otro Me impresiona mucho Preparación de Ritos E incluso Les tenemos un profile Especial Por la liberación De esa carta Que ya van a ver En el canal Cual es Pero Preparación de Ritos Es una carta Muy 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 buena Para Mazos de Ritual Es exquisita Sobre todo Para Mazos de Ritual De nivel 6 para abajo O que tengan cartas De ritual De 6 para abajo La verdad Es una carta Exquisita También volvió El Shadow Fusion El Shadow Fusion Es la magia Quick Play De los Shadow Que la verdad Si es interesante Y lo más probable Es que traigamos Un Dino Chador Para ustedes En el canal Gracias a la liberación De esta carta Ahí quien sabe Pero ahí Vamos a ver Que sucede Y la otra carta 3 es Sacrifice En serio Tengo que ir a Comprarme un casco Para cuando hablo De Clifford Porque necesito ponerme Mi casquito de seguridad Sacrifice a 3 Que mierda Es una carta brutal No te dejo matar Al Clifford Por batalla Cuenta como doble tributo Y busca cuando Al cementerio Que Y les dije El de Torre Ahora Sacrifice Que mierda Mi casco Está bien puesto Creo Si Otras cartas son Como Oyama Trigo Que también se fue a 3 Con la llegada de los Link Igual Oyama Trigo Perdió un poco de fuelle Y la otra carta Es Sethfire Igual es interesante Para los mazos De quemados Sethfire Ya con tanto spam Que se hace Tener 3 Sethfire Como que Da miedo Si Da bastante miedo Ya tengo un poquito de miedo Pero No es como que Algo tan relevante Lo más relevante De las cartas de 3 Y por eso es que Igual las terminé mencionando Todas La primera Es Bottomless Que por fin Se fue a 3 Es impresionante Esta jugada Y es una carta Súper Súper Relevante Es una carta Muy buena Que está 3 Puede ser un side Genérico En todos los mazos Por el mero hecho Que con Spiral Tú le tiras un Bottomless Y puede perder Ya que Las cartas más importantes Si se las terminan removiendo Va hasta ganar El duelo Y se los digo en serio Bottomless Es una carta Muy buena Es una carta que Por favor Consíganse su tercia Y lo mismo Que Torrencia Torrencia es también Una carta absurdísima Y súper súper buena Que también volvió a 3 Me dirán que es Terrencia Es lenta No es Dark No es Regeki Y bla 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 Pero no piensen En un solo mazos combo Piensen en mazos control En mazos stun Con torrencia a 3 Puedes tener miedo De bajar cualquier monstruo Vamos a tener que volver A pensar en jugar para atrás O pensar que va atrás Hay una Bottomless Fijo O un torrencial fijo Pues el puro Es como cuando Tú sabes que en un mazo Hay 3 minor force Tienes miedo a atacar Porque sabes que va a haber Un minor force Y si te atacas con un minor force Pierdes el duelo La verdad Esas dos cartas Son súper súper buenas Que volvieran a 3 Ahora estamos Como un poquito más Así que Y ese estilo La lista No Y hasta aquí son todas las cartas Chicos Me pareció una lista excelente La mejor que he visto en años Actualmente Desde que llevo jugando en Yu-Gi-Oh Denle la lista Del ruler De octubre Si no me equivoco Es una lista espectacular Y para que como que Me casara con la lista Tendrían que haber tirado Terraforming a uno Pero no pasó Whatever Cosas del destino Tal vez Konami Quiere que Trixark Deje de estar Esté ahí Durante Segundón Sigan siendo Segundón Porque Depende Totalmente Del meta El mazo Depende Que hay un mazo Que se acomode Al estilo De juego De Trixark Es como un mazo Reactivo Es un Disrupt El mazo Y si quieren Que haga un video Pensando de que va a ser El meta Después de esta lista Pueden dejarlo aquí En los comentarios Dale like Si este video Llega a 300 likes El siguiente vlog O sea Después del profile Que les voy a poner En la misma semana Va a ser Sobre Mi pensamiento Del meta Que va a ser Lo más meta Que vamos a traer En este En este Formato De febrero 2018 Así que sin más Para los chicos Me despido Para ustedes Eso ha sido todo Reconcon Conten suscríceses De la lagar al video Le mando muchos saludos A los chicos Con los que ayer discutimos Sobre la banlist En lo que es la página Vipers Gaming Le mando muchos saludos A Nicolás Lego A Carlitos Por haber también ganado El El no meta La verdad Los tres que salimos En el directo Quedamos primero Segundo Y tercero Yo quedando tercero Lego segundo Y Carlitos primero Ojalá les vaya a gustar El profile Que les vaya a traer El día miércoles O jueves Depende de la disposición De tiempo De la edición Del video La edición es poca Pero más que nada Por mi disposición De tiempo Y sin más que más Chicos Eso ha sido todo Adiós Que grande conami Que grande Que grande conami